Hola, mi nombre es Mon Laferte, soy cantautora. Creo que es importante decir lo que uno piensa, expresarse. Sí, definitivamente sí, en la música me ha tocado. Mucho prejuicio, de pronto, como si eres mujer, no eres buen músico, a ver si tocas, abuso de poder, acoso. Creo que sí hay un cambio, definitivamente, pero ha sido lento. La primera que como que llegó a marcar una diferencia es Violeta Parra, que es músico. Y sí fue como, wow, o sea, yo quiero ser como ella. Por ahí pasa mucho que el padre de familia no se da cuenta como del daño que puede estar haciendo con esto de dar el mensaje de que la mujer hay que cuidarla, hay que protegerla, hay otras formas tal vez de cuidarla, no haciéndola como débil. Si te gusta la música, hazlo por amor a eso. Si te gusta pintar, sean felices, hagan lo que les gusta, sean libres y ya.